A ella no le gusta caminar, quiere estar a caballos del tiempo Giovanni Vecuencia, malcriada, una sala Siete creyendo cosa morena I once met a man with a sense of adventure He was dressed to thrill wherever he went He said, let's make love on a mountaintop Under the stars on a big hard rock I said, in these shoes I don't think so I said, honey, hagamos lo aquí So I'm sitting at this bar in Guadalajara And walks a guy with a faraway look in his eyes He said, I got a powerful horse outside Climb on the back, I'll take you for a ride I know a little place we can get there for the break of day I said, in these shoes No way, Jose Do it here No le gusta caminar No le gusta, que no le gusta No puede montar a caballo Como se puede bailar Es un escándalo No le gusta caminar No puede montar a caballo Como se puede bailar Es un escándalo Es un escándalo, mi hermano Then I met an English man Oh, he said What are you afraid of? Won't you walk up and down my spine It makes me feel strangely alive I said, in these shoes I doubt you survive I said, honey Let's do it here Let's stay right here No le gusta caminar No puede montar a caballo Como se puede bailar Es un escándalo No le gusta caminar No puede montar a caballo Como se puede bailar Es un escándalo No le gusta caminar No puede montar a caballo Como se puede bailar Es un escándalo Tu baila bien Porque pega mucho, mija Let's do it here Parece que se acabó No le gusta caminar No le gusta caminar Es un escándalo Gracias por ver el video.